El módulo educativo se denomina Fomentemos nuestra identidad mediante la conservación del centro histórico. El proyecto será implementado en tres instituciones educativas desde agosto próximo, tras la firma de un convenio en la comuna provincial y la UGEL número 3. Y ante la firma de este convenio, lo conversábamos previamente de que es importante contribuir a la educación de los educandos desde el nivel inicial, primaria, secundaria y universitaria. Pero lo que corresponde a la UGEL en el ámbito de su competencia, mediante los centros educativos que ustedes han escuchado, se va a llevar a cabo este programa para tener mayor identidad. Como lo ha expresado el representante de la UGEL, nos dice que muchas veces pasamos por el centro histórico, pero no sabemos qué realmente es lo que existe. Entonces, esta es una manera de que se internalice, que se conozca y que se tenga identidad sobre el patrimonio nuestro. Por este año, tres instituciones educativas han sido focalizadas, el Colegio Marcial Acharán, el Colegio Modelo y el Colegio Belaunde. Y se va a trabajar con estudiantes básicamente de los primeros grados de secundaria, primero, segundo de secundaria. Se va a aplicar con el uso de un material didáctico, con un libro que se está por editar, donde se recoge todas las expresiones de valor histórico del centro de la ciudad y que irá acompañado con sugerencias metodológicas para el uso de los docentes. El módulo, según sus promotores, pretende enseñar a los escolares sobre el concepto de patrimonio, a fin de promover el respeto y valor histórico que merecen, por lo que buscan que sea insertado en la malla curricular de primer y segundo año del nivel secundaria. Estos aprendizajes serán facilitados a través de un libro y diferentes talleres académicos en los colegios Víctor Andrés Belaunde, Marcial Acharán y la institución educativa Modelo de la provincia de Trujillo.